Se puso un vestido negro cuando matan a su hermano Juro no quitarse el luto hasta que quede vengado Porque a Alfredo lo mataron a traición y desarmado Hay quien le teme a la chacha por su carácter de piedra Por Matamor o la ven en una suburbia negra No cambiará de color hasta el fin de la tragedia Once años pasaron ya, ya no trae vestido negro La prensa anunció la muerte del asesino de Alfredo Pero el misterio quedó quien mandó los pistoleros Las calles de Matamor serán siempre fiel testigos De la muerte de los hombres que se echaron enemigos Que no andaban por las ramas ni perdonaban amigos Los caballos que prefieren un moro y una alazana A sus hijos instruyó desde una edad muy temprana Con becerras y potrancas, la coleadera y mangana Once años pasaron ya, ya no trae vestido negro La prensa anunció la muerte del asesino de Alfredo Pero el misterio quedó quien mandó los pistoleros La prensa anunció la muerte del asesino de Alfredo La prensa anunció la muerte del asesino de Alfredo